El terrorismo sacudió nuevamente ayer al municipio de Jamundí en el Valle de Cauca, una moto cargada con explosivos precisamente explotó en pleno centro dejando a seis personas heridas. La recompensa por la información que permita dar con los responsables de estos atentados ronda los 200 millones de pesos. Jamundí nuevamente fue blanco de ataques terroristas. El primero fue el hostigamiento contra la subestación de Potrerito y el segundo, tan solo minutos después, la detonación de una moto cargada con explosivos en la zona centro. El saldo, seis personas heridas, entre estas un cuidador de motos que permanece en grave estado de salud y dos uniformados de la policía que patrullaban el sector. Ya hay un sospechoso bajo custodia de las autoridades. Estamos realizando las actividades previas de verificación de su permanencia en el sector y el por qué en su equipo celular, al parecer, tiene información que tendría relación con esos hechos. El ataque sería una retaliación de disidencias de las FARC contra la fuerza pública a raíz de los golpes que les han propinado en los últimos meses y que dejan 18 capturados. La situación tiene en vilo la tranquilidad de los zamundeños. Cuando pon, senté o ríele la explosión, se sintió durísimo. Estamos con mucho temor y también porque ya los turistas no vienen, será por miedo. En Consejo Extraordinario de Seguridad anunciaron la llegada de 100 uniformados de la policía para el municipio, 200 millones de recompensa para quienes ofrezcan información de los perpetradores y la intervención del Estado ante el ICBF para acabar con el reclutamiento infantil. El ejército va a estar acompañando a la policía en el casco urbano y va a estar presente allí también apoyando la seguridad de los jamundeños. Segundo, nos aumentan las horas de vuelo que tanto hemos pedido de la FARC para que pueda darle el apoyo también al ejército y a la policía. No solo el aumento del pie de fuerza, que es fundamental, sino también todo el apoyo desde inteligencia, el apoyo con la tecnología también para que las cámaras de seguridad lleguen pronto a nuestro municipio de Jamundí. Autoridades locales le piden al Gobierno Nacional que considere a Jamundí como una zona somac, es decir, una de las más afectadas por el conflicto armado, lo que le permitiría acceder a recursos de impuestos empresariales para inversión en seguridad. Como medida preventiva, el municipio mantendrá el toque de queda y restricción de parrillero hombre en horarios específicos. ¡Gracias!